¡Hey! ¿Qué pasa cangrejitos? Bienvenidos seáis a la segunda parte de este interlucio de capítulo extra en el que vamos a intentar conseguir definitivamente el final secreto que ya casi vimos, pero que se nos escapó de las manos porque yo no sabía qué es lo que tenía que hacer. Entonces no os voy a mentir, es una cosa que me ha rayado bastante porque estuvimos a punto de conseguirlo y la cagué porque cagué la bebida que me pedía el ente misterioso que no sabemos qué es y en muchos sitios he visto que solo te aparece una vez por slot guardado, entonces como conforme tendría que volver a hacer una partida de cero para poder tener ese final otra vez. Pero después hay varios sitios en los que te ponen, ¿no? Con la mayoría de finales ya te aparece y en otros que te dice solo te aparece hasta que tienes todos los finales absolutos de Coffee Talk. Y por lo que a mí me consta nos faltan dos finales que son el neutro de Riona y Lucas y el neutro de Amanda y Silver, ¿vale? Que son los que voy a intentar conseguir ahora y a rezar a todos los santos para que me aparezca el final otra vez y pueda volver a intentarlo. De hecho, estoy también en modo conseguir todos los logros y me rayaba muchísimo porque conseguimos los tres singles de Rachel y aún así me salía conforme no tenía el disco de Rachel y yo, ¿cómo no voy a tener todos los discos de Rachel si ya los hemos hecho todos con todos los finales? Y también leí en un sitio que tenías como que volver a inspirarla para volver otra vez al día 13, que es cuando te habla de su nuevo mix con Aremi y que entonces se desbloqueaba. Y efectivamente lo he hecho de chorra ahora detrás de cámaras antes de ponerme a grabar porque quería como ir completando cosillas antes de empezar otra vez a grabar. Y básicamente cuando la vuelves a inspirar, entonces cuando llega el día en el que te enseñaría su LP, aparece y te dice, ¿sabes qué? No he hecho un LP sino que he hecho un single, hay un single, un álbum entero con Aremi y entonces te cuenta que utiliza el nombre artístico de Necochel para hacer su música experimental en la que solo hace música instrumental para que los fans no esperen escuchar su voz y que su nombre de Rachel seguirá siendo para cuando haga canciones a voz cantada, a cada redundancia. Entonces te desbloqueaban el álbum entero que son como cinco canciones más o algo así, que pues está guay y las tenemos ahí en el móvil, ¿vale? Y por eso estoy en este día random, que no quiero estar en este día random porque yo lo que quiero ahora es conseguir los finales que me interesan. Ahora le hemos dado al Georgie, que esto no tiene nada que ver con la historia, pero le hemos dado al Teddy Bisco que es como la otra posibilidad que le puedes hacer al principio. ¿Esto qué es? ¿Vino? Sí, una taza hirviendo de... vino. ¿No has oído hablar del vino especiado? Se sirve muy caliente. Anda, pues es verdad. Tienes razón. Aunque te aviso, es un poco ácido. Entiendo. ¡Ostras! ¡Sí, que está ácido! ¿Quieres un poco de azúcar para rebajar la acidez? No, así está bien. Aunque su sabor me recuerda a algo. Juraría haberlo probado antes. Se suele endulzar y servirse con hielo. También puedes servirlo con jengibre o canela y usarlo como remedio natural. ¿En serio? Ajá. No, sigo sin saber de qué me suena. Quizá me estoy haciendo mayor ya. Venga ya, no eres tan mayor. Jeje. Gracias, pero no te preocupes, Vito. Hay gente que no soporta hacerse viejo, pero no es mi caso. Porque para mí, eso significa que estás viviendo la vida. De todas formas, si me acuerdo de qué me suena, te lo diré. Sí, por favor. Vale, y los finales de Amanda y Silver en modo normal, bueno, que en verdad es como un final bueno alternativo, es darles todas las bebidas correctas, pero no darles la tarjeta del calvo, para que no puedan hacer la réplica y echarle y enviarle a Europa y todo eso. Y las buenas de... o sea, y la normal de Riona y Lucas es servirles casi todas las bebidas bien. A priori por ahí pone que excepto una, que con eso ya serviría. Si lo haces todo estupendamente perfecto, es cuando hacen el podcast y todo se hace mega viral y tal. Y cuando fallas alguna de ellas, sobre todo con Riona, al principio de todo, deja de venir a la cafetería y por tanto ya no llegas a ningún final y es el final malo. Entonces es como hacerlo todo bien como para que llegue, para que vengan, pero después fallar. Y es lo que vamos a intentar hacer en este vídeo. Y a ver si así desbloqueamos otra vez el final mega chuli del final. Vale, habremos desbloqueado ya el final neutral o bueno neutral de Silver. Y Amanda me sale como diálogo nuevo, así que supongo que sí. Me asusté mucho cuando vino a mi cafetería. O a lo que él creía que era mi cafetería. Pensaba que nos había pillado, pero... Por lo visto, había disfrutado de nuestra charla la otra noche. O al menos eso dijo. No sé si será verdad, pero cuando vio que aún no había abierto la cafetería, se acabó yendo y no ha vuelto a aparecer. Está hablando del calvo. Qué bien. Y hemos saltado el logro de que hemos hecho el final este. Bueno, vale. Ok. Y épale, puede que sí que consigamos el final neutro ahora de Lucas y Riona. Ha salido texto nuevo. Vale, porque siempre me pedía lo de la tarta, porque se iba con Lucas a buscarle cuando estaba borracho y todo eso. Y por eso descubría la tarta esa y entonces aquí te pedía la bebida que fuera una tarta. Pero si no, te pide esto. Entonces estamos por el buen camino. Bueno, te anchan que no tenga ni que no tenga jengibre ni leche. Pues esto me parece perfecto. Toma, espero que te guste. Gracias. Me ha respondido. ¿Qué te ha dicho? Se alegra de que haya cambiado de idea y me va a escribir después para hablar más del tema. Parece que está ocupado ahora mismo. ¡Una cosa resuelta! Vale, o sea, le habla a Lucas de que sí que le apetece hacerlo de podcast. ¿No? Entiendo. Tengo que irme. Vale, ya también me voy. Si quieres, te dejo en casa. ¿Seguro? Vivo bastante lejos. No pasa nada. Vale. Hasta luego, Pito. Ve con cuidado, señorita. Gracias por tu tiempo. Un placer. Nos vemos pronto. Vale. Me da que sí, que lo habremos descubierto. Aquí tienes una taza de hibisco recién hecha para ti. Gracias. ¡Qué amargo! Aunque el sabor me recuerda a los veranos con mi abuelo. Y estaría mejor frío. ¿Oh? Porque suavizaría un poco la amargura. ¿Piensas servir bebidas frías en un futuro cercano, Vito? No lo tengo claro. Pero cuando lo haga, te lo diré. De acuerdo. Vale, sí. Va a haber final nuevo. Más texto nuevo. Lo cierto es... Esta señorita y yo hablábamos del formato del programa. Oh, ¿y cómo va? Nos falta muy poco. ¿Verdad? Eso... Creo. Hemos debatido sobre el tema sin parar durante los dos últimos días. Estamos en ese punto en el que las cosas están tomando forma. Y hay detalles por cerrar. Pero casi lo tenemos. Por eso me quedo despierto esta tarde. Tengo que organizar todas estas ideas. Estamos pensando en una nueva propuesta de programa para presentarla a mi equipo. ¿Entonces vais a trabajar juntos? Sí. En cierto modo. Voy a ser la guía de Lucas en la ciudad. También le haré conducir en ocasiones. Sí. No quiero que tenga que llevarme ella siempre. Pero necesito un tiempo para acostumbrarme a conducir de nuevo. ¿Te parece bien? Claro. Sugiero que conduzcamos por el puente Evergreen Point. En los días que haya menos tráfico y haga sol. Te hará sentir bien, no me cabe duda. Vale, hagámoslo. Así que esto es lo que se cocía. Mientras, yo le he estado ayudando a buscar audiciones. No sabía que había tantas formas de buscar contactos en internet. Eso sí, tiene que revisarlas bien. Porque hay muchas estafas por ahí. Pero te ayudaré con eso, no te preocupes. Vale. Vaya, suena muy bien. Sí, lo hemos conseguido. Ha saltado el logro. O sea que entonces no trabajan juntos en el podcast, sino que se hacen lo suficientemente amigos de encontrarse en la cafetería como para ayudarse mutuamente en sus proyectos. Pero sin hacer un proyecto conjunto. Os deseo mucha suerte. Gracias. Acqua sigue trabajando en su juego mientras que Miertel se centra en su trabajo. Está claro que todavía tienen algunos problemas de comunicación, pero por lo menos ya se han reconciliado. El viaje de Silver y Amanda los llevó algo más lejos de lo que esperaban. Y Pearl aparece en varias de las fotos que se hicieron en Londres, Sydney y la estepa mongola. Hida se pasa de vez en cuando y se deja caer por la cafetería para verse con gala. Pero suele guardar las distancias y rara vez comparte sus pensamientos y preocupaciones personales. Los planes de boda de Lua y Bailey siguen pospuestos hasta nuevo viso. Pero han empezado a ir a terapia de pareja y parecen contentos con lo que han avanzado hasta ahora. La colaboración Necochel por Aremi salió a tiempo y fue un éxito. Aunque hay opiniones de todo tipo, sus verdaderos fans están encantados y eso es lo único que importa. No sé qué han dicho o algo así. A pesar de ser muy improvisado, su primer V-Blogcast fue un éxito especialmente porque la colaboración de Rachel disparó a las visitas. El equipo de Lucas se unió a la producción episodios después y están pensando en cubrir esto va muy rápido siempre, tío. El boca a boca extendió la historia del accidente convirtiéndose así en una suerte de relato y leyenda urbana al mismo tiempo. Se llevó a cabo una petición para construir un monumento en este sitio. Propuesta que se incluyó con éxito y tampoco me ha dado tiempo a terminarlo. Pero, pero, vamos a rezar todos juntos, cangrejitos, para que se vuelva a redesbloquear por fin el final secreto. Porque, madre mía, cuántas veces he tenido que hacer en modo mega rápido este juego desde el día number one. Muchas veces más de las necesarias. De hecho, llevo una hora y media de grabación para un extracto de vídeo que deben ser un cuarto de hora. Por favor, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido, juego. Por favor, te lo pido. No te pido nada más en esta vida. Solo te pido que me hagas esto. No es lo que me esperaba, pero me está gustando lo que veo. Creo que a lo mejor es esto y el fail no era tan fail como me pensaba. Aquí está. Creo que mi amigo está... Aquí. ¿Han puesto a Fami? Han puesto a Fami. Para quien no lo sepa, porque creo que... Bueno, yo creo que lo he comentado en este mismo vídeo, pero como hace ya tantos días que grabé las otras partes de los episodios, no me acuerdo si lo comenté o no. Pero siempre que saltan los créditos sale la memoria... O sea, sale que es en memoria de Mohamed Fami, que es el creador de Coffee Talk, que murió en un accidente, creo, con treinta y pocos años. Y no sé si fue a posteriori de crear el 2 o fue a la mitad del 2 o antes del 2. Creo que fue a mitades del 2 o algo así. Y le han hecho un cameo especial aquí. No me lo puedo creer. Esto es el final... Vale. Merece la pena el final secreto solo por esto. Siento llegar tarde. Sabía que habría mucho tráfico, pero no tanto. Te lo dije. ¡Meow! ¡Ay! ¡Hola, cosita! ¿Es tú y el gato? Oh, no, pero últimamente viene mucho por aquí. ¡Qué monada! Ah, por cierto, Vito. Este es Fami. Es el chico del que te hablé. Un placer, señor Fami. Bienvenido a Coffee Talk. Encantado, Vito. ¡Qué sitio tan acogedor! Vamos a ir juntos a la residencia de escritores. Él sabe cómo funciona aquello. Ah, este es el amigo del que nos hablaba, que se había apuntado a la aventura. Ya veo. Qué bien. ¡Ay, leches! Debería irme para empezar con la mudanza. Tú puedes quedarte y tomarte algo si quieres. Así te relajas un rato. Después de todo el tráfico, me va a hacer falta. Luego nos ponemos al día. ¿Necesitas ayuda? Puede ser. Te llamo luego si necesito que me eches una mano, ¿vale? Vale. Hasta luego. Llámame. Llámame, Freya. Llámame, por favor. Bueno. ¿Qué te apetece tomar? Te voy a pedir mi bebida favorita. ¿Me pones un té verde con leche? ¿Té verde con leche? ¿Ya está? ¿Es solo esto lo que tengo que poner? ¿Tengo algún objeto que darte? No. ¿Todo tuyo? Marchando una taza de té verde con leche para el señor Fabi. Espero que te guste. Seguro que sí. Gracias. Está perfecto. ¿De nada? Freya tenía razón. Este sitio es totalmente mi rollo. Qué pena que nos tengamos que ir tan pronto. ¿Irá con segundas? ¿Os vais ya? Sí. Me va a enseñar un poco Seattle y mañana nos marchamos. Claro. Lo entiendo. Pero ha sido todo muy rápido. ¿Verdad que sí? No esperábamos entrar en la residencia de escritores tan pronto. Pero así ha sido. Perdón por llevarme a Freya conmigo. Sé que tenéis una gran amistad. Seguro que se las apaña para seguir en contacto contigo. No me creo que vaya a puto llorar. Te lo... Te lo... Te juro. Y venía calentito y cabreado de haber tenido que estar grabando una hora y media en silencio así. Dándole solo el botón de fast forward para llegar hasta esto pensando. Ojalá merezca la pena que estén utilizando el doble sentido de que se han ido a la residencia de escritores conforme se han ido demasiado pronto. Que no se esperaban que los llamaran ya conforme hablan de la muerte del creador. Y lo siento mucho que me he tenido que llevar a Freya porque era creación suya y ya no va a aparecer nunca más. Porque no va a haber ningún Coffee Talk más. Porque ha muerto el pobre. Eso. Aquí se ve... Aquí se ve cuando los creadores hacen una puta joya del arte. O sea... Que algo pueda llegar a afectarte tanto anímicamente. Y es solo un juego de servir vidas. ¿Sabes? La carga narrativa es que... Es algo que yo creo que hay mucha gente que lo entiende. Que se quedan a lo mejor en juegos que a lo mejor son más superficiales y que tendrán un gameplay más espectacular. Pero yo creo que la forma que tienen estos pequeños juegos en transmitir una historia, en transmitir un mensaje... Vale muchísimo más que cualquier otra cosa que te puedas echar a la cara. No se seguir. Seguro que se las apaña para seguir en contacto contigo. Sí. Eso sería estupendo. Que te juegas que este gato era su gato, en la vida real. O algo porque además veo que tiene la chapita también. Bueno, espero que hayas estado a gusto aquí, señor Fabi. Aunque haya sido poco tiempo. Por cierto... Buena suerte en vuestra aventura. Gracias. Buena suerte a ti también. Miau. Has descubierto toda la historia. Gracias. Gracias a vosotros por hacer este juego. Yo no tengo nada más que decir, que aportar del juego base. Yo creo que ya hablamos de los mensajes que transmitía, ¿no? Y este vídeo era solo para ver este final. Y... Ya está todo dicho. Si es que realmente yo aquí ya no puedo aportar nada más. Porque todo esto lo ha aportado Fabi. Creando a Freyja. Y creando esta... Magnífica obra de arte en dos partes. Que espero, cangrejitos, que hayáis disfrutado muchísimo. Que ahora mismo no estéis con el pañuelito en la mano. O sí. Porque cada uno es libre de vivir las cosas como las desee. Y... Y ya está. Y nos vemos en la próxima serie. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Y no olvidéis nunca... Afilar esas pinzas.